Estamos dando las buenas tardes a Nelson López, miembro del Buró Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas aquí en Granma. Nelson, buenas tardes. Buenas tardes, Junel, para usted y para el resto del programa, y por supuesto, un saludo especial para nuestro programa en setembro. No queríamos perder la oportunidad, Nelson, de conversar, de acercarnos a la labor que está desarrollando la Unión de Jóvenes Comunistas, de la labor que están desarrollando los jóvenes granmenses, llevando también su protagonismo en la recuperación de los municipios afectados por las intensas lluvias. ¿Cuánto se ha hecho en este sentido desde los jóvenes? Bueno, Junel, nosotros en la provincia de Granma, luego de la indicación por las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia, nos dimos la tarea de poder estar accionando en función de poder contribuir a la recuperación de nuestro territorio granmense, contribución donde tenemos hoy en cada municipio brigadas, brigadas llamadas Garrilla 13 de Marzo, con el objetivo de estar influyendo en las comunidades donde realmente la lluvia afectó. Nosotros hoy, en el caso de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, con ese protagonismo y ese ímpeto de joven revolucionario propositivo, conformamos alrededor de tres brigadas, así influyendo en todos los municipios, no solamente centralizarlos en el municipio de Valladol y Manzanillo, sino también llevarlos a todos los municipios de la provincia. Con los coordinadores, con la descentralización de las universidades, coordinamos con los coordinadores en función de crear brigadas en los territorios, influyendo en el caso de Manzanillo, en el sitio de Remate, en el caso de Boyarriba también, en el caso de Yara, en las caobas, comunidades donde realmente fueron las lluvias un poco más intensas y hoy todavía están haciendo labores. De igual manera, la Universidad de Granma también se sumó a todo lo que tiene que ver con la recuperación de los organopónicos y huertos, y no solamente los estudiantes, sino también los profesores que también se sumaron a esta labor. Decir también que ver cómo los jóvenes, cuando veían a los otros jóvenes trabajar, en el caso de la Universidad de Ciencias Médicas de Manzanillo, ver cómo se sumaban los jóvenes desvinculados del estudio y del trabajo cuando llegaban a una comunidad y como lo reconocían también el pueblo en función de poder estar contribuyendo y apoyando. Decir que también, Yunel, por parte de la dirección de la provincia, nos sumamos también a las 27 comisiones de trabajo que están inmersas en todos los municipios y comunidades donde mayor afectación hubo en el caso de las lluvias, todos los cuadros de la Unión de Jóvenes Comunistas desde el Comité Municipal, y así readear hacia los municipios también con las comisiones municipales, donde los cuadros también municipales, dirigidos por el primer secretario de cada territorio, pudo también influir en ese sentido para la recuperación en cada territorio. Es importante destacar cómo también, a través de la Unión de Jóvenes Comunistas, se han hecho estas brigadas 13 de marzo, pero en cada uno de los territorios ha habido también protagonismo de la juventud en sentido general. Sí, Yunel, como bien le decía anteriormente, la juventud, con ese ímpeto, con ese deseo también de apoyar, nos dirigimos siempre a las comunidades donde mayor afectación tuvo, con el objetivo de estar contribuyendo a todo lo que tiene que ver con la conformación de los módulos y llevando los módulos también a las comunidades y a aquellas personas vulnerables que fueron afectadas a la evacuación también en los municipios que mencionaba anteriormente, y de igual manera en la recogida de desechos sólidos, disculpen, y en el caso de la limpieza y los acantarillados y demás. ¿Se van a mantener, Nelson, en los próximos días también con estas brigadas de jóvenes en los territorios más afectados? Sí, de hecho, nosotros marcamos un antes, un durante y un después. Ese después es la continuidad de recuperación en cada territorio y los jóvenes vamos a estar inmersos en ese sentido. De igual manera, la AHS también se sumó a las comunidades para llevar esa cultura y traspolar también ese ambiente que realmente se merece nuestro poder. Yo quiero felicitar a los jóvenes granmenses que están inmersos en estas tareas de apoyo a la recuperación en los territorios afectados. Quiero felicitar nuevamente a los padres de esos municipios, de esas comunidades, que están hoy sobreponiéndose a las adversidades que están trabajando por recuperar muchas veces no solo ya la parte que le corresponde a su vivienda, sino también de manera solidaria a sus vecinos, a las personas que conviven en sus comunidades. A todos, muchas felicidades desde aquí, desde nuestra revista Frecuencia 2. Nosotros también, Junil, añadimos la felicidad a este colectivo y agradecer también por la invitación a todos los padres granmenses, incluyendo a los jóvenes, y también felicitar también a este colectivo que también, como bien pudimos observar, también recuerda y celebra el Día de los Padres. Así es. Gracias, Nelson, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12 y igualmente te vamos a estar esperando en los próximos días. Creo que es un tema al que pudiéramos darle continuidad a la labor de los jóvenes en la recuperación de granmenses. Gracias.